Hoy lleva por título Conservación y Restauración de Patrimonio Documental, Principios Básicos. Berta nos va a dar una clase sobre estos temas de conservación y restauración. Va a ser una clase a nivel básico, de cual personalmente agradezco porque es un tema en el que muchos no estamos muy versados. Ella daba aquí una serie de conceptos que nos va a explicar, un montón de cosas que yo si las di en la carrera, antes lo hablábamos, la verdad que no me acuerdo. O sea que nos irá bien este repaso. Y bueno, presentar a Berta. Berta Blasi es licenciada en Documentación y diplomada en Conservación y Restauración de Documento Gráfico. Ella lleva desarrollando su actividad desde que se graduó en el campo de la restauración y tiene un taller. Berta abrió cuando difundimos la información en el blog sobre este webinar, puso su contacto para que todas aquellas personas que quisierais mandarle preguntas pudierais hacerlo con antelación y así ella enfocar mejor la clase, poder ver vuestras necesidades y demás. Hay gente que se ha puesto en contacto con ella y ha dejado alguna de sus preguntas y luego Berta pues lo comentará. De todos modos vamos a hacer como siempre, todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta podéis hacerla en el chat y bueno, yo lo iré recogiendo y lo preguntaremos al final de la clase. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por eso, también por la paciencia, por haberos apuntado, que bueno, no esperaba que se apuntase tanta gente. Y bueno, como ha dicho Paula, va a ser un webinar un poco de conceptos básicos. 40 minutos no dan para mucho y voy a intentar hacer un poco un repaso de todos esos principios, términos y un poco procedimientos. Ya iréis viendo. Estoy un poco nerviosa. Bueno, empezamos con dos conceptos básicos. La conservación y la restauración son dos cosas distintas dentro de un mismo conjunto. ¿Qué es conservación? Pues la conservación preventiva son todas aquellas acciones que indirectamente protegen el bien cultural evitando o ralentizando su deterioro. Entonces, la conservación preventiva se centra sobre todo en condiciones ambientales y en el entorno. La restauración se hace cuando la conservación preventiva no ha funcionado o directamente no ha existido. Entonces, es algo que se hace directamente sobre el objeto o los objetos. Entonces, hay unos criterios básicos a cumplir. ¿Qué es la ética de la restauración? Aquí tenemos a nuestro amigo, el exeomo, que es un ejemplo muy, muy claro de lo que no se debe hacer. En la ética de restauración, prima un concepto que llamamos mínima intervención. La mínima intervención, pues como bien indica, es intentar respetar la pieza al máximo y no intentar hacerle más cosas de las que se deberían hacer. Eso implica respeto de la integridad física, es decir, un libro, por ejemplo, puede tener intercalado entre las páginas hojas o tarjetas de visita, anotaciones. Todo esto debe conservarse. Si no se puede conservar dentro del libro porque está dificultando su conservación, pues se conserva afuera, pero todo bien documentado. Luego está, por ejemplo, las restauraciones antiguas. A lo largo de la historia, un objeto puede haber sido restaurado en más de una ocasión y si estas intervenciones no perjudican a la pieza, pues puede dejarse y no tiene por qué sacarse. Estabilidad. Todos los materiales que usamos en restauración son materiales que son estables al paso del tiempo. Es decir, que está probada su durabilidad. Son materiales que no se alteran con el paso del tiempo. Son materiales que no perjudican a la pieza. Ya sea porque sean materiales que se usan desde hace muchos años, como en el caso de la restauración de papel, por ejemplo, el engrudo o las colas animales. O materiales más modernos que han pasado unos test artificiales de envejecimiento. Entonces, claro, es necesario que estos productos de restauración sean estables para que no dañen la pieza y para que no se tenga que volver a restaurar en dos, tres años. El siguiente concepto, reversibilidad. Pues, todos los procesos que se hacen sobre una pieza tienen que ser reversibles. La limpieza en seco, por ejemplo, no es reversible. Tú cuando limpias un documento lo limpias y luego no tiene sentido reversibilizar, ¿no? Pero en el caso de poner un injerto de papel Japón, por ejemplo, debe poder sacarse fácilmente sin dañar la obra. Por tanto, los materiales con los que encolamos ese papel japonés encima del documento original serán totalmente reversibles. Legibilidad es una clara diferenciación entre la obra original y el añadido por la restauración. En el caso de tener un hueco grande en un papel, pues esa laguna se reintegrará con papel japonés, con una técnica distinta al original. De manera que los materiales nuevos y los originales se distinguan perfectamente. Y finalmente, dentro de esta parte ética, es muy importante documentar el proceso. Pues, cómo llega la pieza al taller o cómo está la pieza en el archivo o en la biblioteca. Qué proceso de restauración se le aplica y cómo queda la pieza después de la restauración. Dentro de las degradaciones, podemos hacer dos grupos. Por una parte, hay las causas de degradación del propio objeto y por otra parte, hay las causas de degradación que son el entorno de la pieza. En las causas de la pieza intrínsecas, influyen la materia prima, no se degrada igual un pergamino que un papel, incluso un papel de pasta de trapos no se degrada igual que un papel de pasta de madera. El proceso de fabricación también influye, no es lo mismo un papel artesanal que un papel mecánico. Y los aditivos que se les añade, por ejemplo, blanqueo de fibras para que el papel quede más blanco, también a lo largo del tiempo acabarán degradando de una manera u otra el soporte. Tenemos otra causa de alteración propia del documento, que son los formatos o los añadidos. Un ejemplo muy claro es un decorado de teatro. Claro, una pieza tan tan grande acostumbra a guardarse plegada. Papel plegado implica rasgados, incluso que donde hayan las dobleces, la tinta o el pigmento del decorado acabe saltando, por ejemplo. O en este caso de la segunda imagen, esto es un clavo. En vez de usar en esta encuadernación un cordel como este, para los nervios de lino, pues se usó un clavo. Este clavo con el tiempo se ha oxidado y ha estropeado el papel. Luego existen también los elementos sustentados, todo lo que serían las tintas. Conocéis sobradamente las tintas ferrogálicas, que se alteran con el tiempo, que acaban mordiendo el soporte, el papel, y acaban agujereando. Esta cuadrícula pequeña que veis aquí en la imagen, es una tabla que con el tiempo ha quedado, pues cada celda ha quedado separada. Y totalmente se han mezclado todos los datos. En el otro caso es una aguada con tinta, que se le puso encima un aglutinante para que las partes más negras brillasen más. Con el tiempo se ha resecado y ha dado este resultado. Las causas que veíamos antes solo se pueden resolver con una restauración activa. Para las causas extrínsecas, que son todas aquellas que hacen referencia al ambiente, tenemos la conservación preventiva que hemos hablado antes. Entonces, a través de la conservación preventiva, controlaremos la temperatura, la humedad, la polución, los efectos biológicos, que pueden ser las palomas, los ratones, los insectos, los invertebrados, que serían los hongos, las infecciones. Luego tenemos otro caso, que son las alteraciones físico-mecánicas, que son aquellas debidas a un uso continuado, ¿no? Una mala manipulación, pues pasar mal las páginas de un libro o tener un pergamino o tratarlo mal. Y luego aparte están las causas catastróficas, que también pueden ser provocadas por el hombre o por la naturaleza. En este caso, tenemos aquí un diccionario reparado con esparadrapo o un cartel que sobrevivió a un incendio. Para controlar las causas extrínsecas de deterioro, tenemos los parámetros básicos de conservación. Lo básico, 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 que puede darse en cualquier archivo, en cualquier biblioteca, y que tendría que ser fundamental, es una buena higiene de los depósitos. Una cosa tan simple como pasar el aspirador por las baldas de las estanterías, por encima de las cajas de archivo, y tener un control diario, hacer como limpiezas periódicas, evita que las partículas de microorganismos que están suspendidas en el aire, se depositen encima de los libros, de las cajas, y puedan proliferar. Luego tenemos que controlar también la temperatura, la humedad, la luz, la contaminación que se controla con el sistema de climatización, y que no todos los centros tienen un buen sistema de climatización. Una de las preguntas que he recibido ha sido sobre las plagas. Alguien había escuchado que usando hierbas aromáticas se conseguía paliar las plagas, pero, bueno, profesionalmente es mejor tener una buena empresa de control de plagas en la agenda del centro y hacer revisiones periódicas en ese sentido. Aquí tenéis un poco los parámetros de conservación. La humedad relativa y la temperatura, es importante tener un control y evitar que del día a la noche haya diferencias brutales como 5 o 10 grados de temperatura. No siempre tenemos todos los mecanismos para controlar exactamente estos parámetros, pero sí que es interesante mantener un poco un equilibrio. Tenemos tres kits básicos para el bibliotecario o para el archivero. El primero de todos, que debería estar en todos los centros, es un plan para desastres. Porque los desastres no pueden evitarse, o sea, son fortuitos y no hay nada que hacer, pero teniendo un plan para desastres, sabremos cómo afrontar las horas después al desastre. Tenéis en la bibliografía, os he puesto una guía en 7 pasos para planificar los desastres. No voy a entrar ahora en esto porque, bueno, sería muy largo y es casi un tema aparte. Pero bueno, tanto conocer los riesgos que tiene nuestro centro, como conocer el fondo, como el entorno, va a ser muy importante para redactar estos planes. Segunda parte del kit básico es material de autoprotección. La bata, los guantes y la mascarilla son básicos también. ¿Por qué? Bueno, los guantes, además de protegernos a nosotros, protegen también el documento de la grasilla que podamos tener en las manos. y la mascarilla, pues, nos protege de las asporas de hace 200 años que están en ese documento que no se habían abierto desde hacía no sé cuánto tiempo. Es importante tener en cuenta la salud propia, porque a veces miramos mucho por los documentos y nos olvidamos un poco de nosotros. La última parte del kit básico es un poco, brevemente, cuatro conceptos o cuatro procesos que se pueden llevar a cabo en un archivo o en una biblioteca. sin tener unos conocimientos avanzados sobre el tema. Para la limpieza en seco usaremos una paletina. La paletina sirve para eliminar la suciedad superficial, como el polvo o la arenilla, de los libros o de los documentos. Debemos tener en cuenta que una limpieza en seco es irreversible. Lo que decíamos antes de la reversibilidad, una limpieza en profundidad es irreversible. Luego, no puedes hacer nada para recuperar todo lo que hayas perdido en esa limpieza. ¿Qué se puede perder en una limpieza? Pues, evidencias históricas, semillas que estén entre las hojas, hojitas de plantas entre las hojas, el polvo que se usaba para secar la tinta. Todo esto debería guardarse en unas bolsitas de estas de Zip y tenerlas controladas, porque nunca se sabe esa información que nos puede aportar. La paletina se puede compaginar con el aspirador de filtros de alta capacidad o filtro SEPA. En este caso es un aspirador de museo, pero se pueden usar aspiradores con unos buenos filtros normales y se les puede añadir esta parte de aquí, que se vende por separado y se puede usar también en el archivo o en la biblioteca. Se compagina porque si vamos con la paletina arrastrando el polvo y luego lo aspiramos con el aspirador, pues todas estas partículas de polvo no se quedan por el ambiente, y aunque llevamos mascarilla, pues algo siempre se puede colar. Otra parte de la limpieza en seco son las gomas. Aquí os he puesto tres tipos de gomas, que es una goma super blanda, una goma blanda y una goma dura. Esta goma blanda, muy blanda, que se llama goma de humo, os la he traído aquí, a ver si la podéis ver. Es una goma muy blandita, es como una esponja casi casi, y va muy bien porque no deja nada de residuo y necesita muy poca fricción para llevarse la suciedad superficial. Va muy bien, muy bien, sobre todo eso, para las primeras intervenciones de decir, bueno, necesito limpiar un poco esto, ¿no? Pues pasas con la goma haciendo circulitos, siempre, y la suciedad superficial se va. No borra el grafito, las anotaciones a lápiz no se van, a no ser que se aprete mucho, con lo cual funciona muy bien. Se puede lavar unas cuantas veces y volverla a usar cuando esté seca y luego además se puede cortar, esta parte está sucia y esta parte está cortada y se puede, está totalmente limpia por aquí y se puede volver a usar. La siguiente goma es una goma blanda, en este caso es una Stadler, que bueno, que para la suciedad que ha quedado así como más incrustado, pues se le puede pegar un poquillo así también haciendo circulitos, siempre con protección, guantes en las manos para no dejar la grasa. Y la tercera goma es una goma dura, pero es muy, muy abrasiva y se usa muy poquito. Es esta de aquí. Yo, pues, en el 2000 empecé en la escuela de restauración y esta es la segunda carga que pongo. Imaginaros. Lo poco que la uso. El kit de desinfección, básico también en todos los archivos, en todas las bibliotecas. Una mezcla de agua y alcohol que se puede pulverizar con un frufru así en el ambiente y que también se puede, después de la limpieza en seco, insistir un poco en las zonas más infectadas. Ojo con este proceso porque tú pones la mezcla en un papel absorbente, pero este papel absorbente nunca se tiene que frotar. O sea, se tiene que ir pasando así por encima de la zona afectada. Y ojo con las tintas porque muchas son solubles al alcohol y muchas son solubles en agua. Con lo cual, si pasáis el papel absorbente mojado con esta mezcla encima de las tintas, puede que se borren, que se borran o hacer un estropicio. Finalmente, la parte de consolidación y protección. Yo, para hacer as in situ, recomiendo las tiras de papel japonés autoadhesivo. Son unas tiras que van muy bien que, bueno, que se separan así y queda el papel japonés que pega y se pone sobre el desgarro. Siempre haciendo antes la limpieza en seco porque si no vamos a pegar pues toda la suciedad al papel. Entonces, esta solución para un primer auxilio para reparar esos desgarros o para evitar que el documento se siga rompiendo más o si no hay fondos para restaurar pues decir, bueno, pues de momento voy a pegar esto aquí. No es una solución definitiva. Es una solución pues para controlar la situación. Abajo del filmoplast tenemos un ejemplo de papel secante y remei. Remei, en este caso, por ejemplo, si tenemos alguna pequeña catástrofe así con agua el remei es este material es un tejido sintético un tejido no tejido que usamos para que los papeles originales no se peguen al papel secante o no se peguen entre sí. Entonces, lo que hacemos es combinar papel secante remei remei la pieza remei papel secante o sea, hacemos un sándwich de los tres materiales así vamos cambiando el secante y era un punto en que el papel estará seco se habrá secado y el remei pues ahorrará que se pegue con el papel. después tenemos cartones de conservación y papel barrera el cartón de conservación pues ponemos hacemos cajas hacemos carpetas de protección y el papel barrera que tiene un pH neutro nos sirve para intercalar pues documentos entre sí o para hacer camisas para qué se usa mucho el papel de periódico que es un papel que se vuelve muy ácido normalmente está en contacto con otros documentos pues la acidez del papel de periódico traspasa el papel que no es de periódico y le pega la acidez poniendo un papel barrera entre medio de los dos documentos evitaremos que la acidez pase de un lado al otro procesos básicos de restauración recordemos hay una ética de la restauración y no todo vale yo os he puesto aquí un poco los procesos más habituales que seguramente habréis escuchado y hablar de ellos pero hay que tener en cuenta que hay intervenciones que solo las pueden efectuar el personal capacitado en esta primera fila tenemos procesos de limpieza en seco la aspiración con filtro sepa en este caso pues es un aspirador pequeño de museo la limpieza con la goma de humo podéis ver podéis ver la diferencia entre el antes de borrar y el después de borrar y esto es la goma limpia y aquí podemos ver la goma sucia o sea realmente retira muchísima suciedad de esta goma muy fácilmente aquí hay una prueba de limpieza con una goma un poco blanda la Stadler y podéis ver aquí todos los restos de goma es muy importante eliminar todos estos restos de goma porque luego si no se quedan pegados al documento y pueden alterarse con el paso del tiempo y dañar el documento en la parte de abajo tenemos procesos de limpieza en el primer caso es una limpieza húmeda por inmersión la limpieza es un la limpieza húmeda son procesos complicados porque se somete el documento a mucho estrés entonces no siempre todos los documentos reaccionen de la misma manera en este caso pues se hace una limpieza húmeda por inmersión ¿no? se pone el documento entre dos remais y material de protección y se sumerge en el segundo caso es una limpieza por capilaridad el documento está encima de una tela mojada y la tela mojada va eliminando toda la suciedad por capilaridad y el tercer caso es la humectación de un pergamino el pergamino con el paso del tiempo se deshidrata y se vuelve y se vuelve como quebradizo se reseca pues para poder manipularlo con facilidad además si ha estado plegado o ha estado enrollado se pone en una cámara de humedad con un tanto por ciento elevado de humedad un 70 80 y se vuelve a hidratar con lo cual después tratarlo es mucho más fácil con los baños como antes os decía los baños es un proceso traumático para la pieza y muchos de los aprestos que llevaban inicialmente puede ser puede ser que con la limpieza húmeda se eliminen en mayor o en menor grado a veces hace falta un reapresto devolver ese apresto al documento original el aplanado es un sistema que también se puede hacer en los archivos no este este aplanado por tensión es un poco técnico pero el aplanado habitual es poner el documento entre material de protección recordamos remay secantes y entonces poner encima una tabla de madera de estas forradas con plástico o metacrilato y aplicar peso hay que ir con cuidado con el aplanado también porque a veces las tintas o a veces haber estado plegado en una misma posición durante mucho tiempo provoca tensiones y luego aplanar implica más arrugas de las que tenía antes de aplanar o sea hay que ir un poco con cuidado con el proceso la desinfección que es lo que hemos visto antes con el papel absorbente y en la parte de abajo hay reintegraciones en este primer caso esta parte esta zona de aquí que estoy señalando era bueno no estaba era un desgarro y todo esto de aquí era una lacuna muy grande pues se reintegró con papel japonés más o menos del mismo tono que el cartel original esto era un cartel y luego se realizó una reintegración cromática es decir se pintó de un tono parecido al cartel siempre con una técnica diferente al original y nunca jamás directamente sobre el original siempre sobre el añadido en este caso la consolidación podría haber sido hecha con tiras de estas de papel adherente de papel japonés adherente que os comentaba antes simplemente pues teníamos un cartel en tres partes pues para conservarlo todo en una sola parte podemos poner las tiritas de papel y para acabar con los procesos aquí hay un ejemplo de laminación las las tintas ferrogálicas que habíamos visto en en una de las primeras diapositivas se tuvo que laminar porque todas las celdas estaban todas mezcladas todas rotas y claro no eso no se podía consultar ni digitalizar ni nada entonces la laminación es un proceso muy complicado porque todos los papeles reaccionen diferente y además es una es una técnica de última instancia porque se lamina cuando el documento está muy mal cuando el soporte es quebradizo y cuando no se aguanta ¿qué pasa? si la minamos aunque lo hacemos con técnicas reversibles con materiales reversibles luego no es tan fácil reversibilizarlo porque el soporte original está tan mal que siempre implica peligros explicábamos en la parte de la ética de la restauración la documentación de todo el proceso os he puesto aquí una ficha en este caso es una ficha oficial para documentar todo el proceso hay dos maneras de documentar una es la ficha y otra es la memoria se pueden hacer ambas a la vez la ficha es mucho más breve la memoria pues da lugar a esplayarse más a poner más imágenes a explicar mucho más es como mucho más literario pero la información que contienen es básicamente la misma en la ficha tenemos una parte de identificación del objeto una parte de fotografías antes de la intervención una parte de registro cuando entra cuando sale del taller fotografías después de la intervención condiciones ambientales ideales después del tratamiento qué tipos de análisis químicos y físicos hemos hecho pues si hemos hecho un análisis del pH si hemos comprobado la solubilidad de las tintas si hemos hecho un análisis de las fibras para determinar si es pasta de trapos o si es pasta de madera o si es una mixta de las dos el examen organoléptico y diagnóstico la ficha está en catalán pero me parece que se entiende bastante bien el examen organoléptico y el diagnóstico en esta parte va cómo está la pieza antes de la intervención pues el soporte si tiene rasgados si está acidificado aquí todo es como muy escueto porque es una ficha de ejemplo pero aquí se pone mucha información si el soporte ha estado afectado por microorganismos qué consecuencias ha llevado elementos sustentados pues si las tintas se encuentran en buen estado si son ferrogálicas si no si se están desvaneciendo si no están bien aglutinadas si se están separando del soporte si llevan anexos hay pergaminos por ejemplo que llevan unos sellos así de grandes de cera pues si tienen anexos qué alteraciones están provocando estos anexos si hay intervenciones anteriores puede haberlas puede que estén alterando el soporte puede que no conclusiones pues si es necesario restaurar o no restaurar se supone que si llegas a esta ficha o si haces una memoria es porque se tiene que restaurar pero a veces puedes estar haciendo un inventario del fondo controlando las piezas que tienes y en qué estado están y puedes llegar a la conclusión que esa pieza todavía o no es urgente restaurarla o no es necesario o está en perfecto estado tenemos la propuesta restauración es previa es una propuesta previa viéndonos así un poco por encima la pieza qué procesos nos parece que tiene que se le tienen que realizar luego puede divergir del proceso de restauración en sí porque una vez estás tratando con el documento y te has puesto a analizarlo y lo tocas y lo montas y lo desmontas lo conoces mejor y sabes mejor pues qué es lo que le puede ser más beneficioso ¿no? en el proceso de conservación se ponen todos los procesos que se han hecho de todas las técnicas y los materiales y proporciones pues eso si se ha usado una paletina para la limpieza seco las gomas y en la limpieza húmeda pues si un baño si dos si de cinco minutos si de diez minutos si a cincuenta grados si a treinta si se ha desacidificado y todo esto entonces la ficha es un formato breve y la memoria tiene lo mismo pero es un formato mucho más extenso y bueno con esto termino ya os pongo una bibliografía un poco con unos cuantos libros que son bastante representativos y y claro sobre todo lo que lo que os he estado hablando hasta ahora que que bueno que que me parece como os he comentado al principio que a lo mejor es muy muy básico pero que con cuarenta minutos un poco era para mucho más así que bueno muchas gracias gracias a todos por por haber atendido a esta charla y y bueno si os parece y os apetece pues abrimos el turno de palabras y que seguro que me ha dejado mil cosas y cada caso es un mundo así que nada pues para adelante tengo unos unas preguntas unas preguntas que que me han hecho antes de empezar no sé Paula si prefieres hacer esto antes o hacerlo después comenta si quieres lo que comenta si quieres lo que tengas y y luego te comento yo lo que ha habido por el chat vale a ver eh porque tengo que abrirlo aquí vale a ver Telma que me parece que la he visto por aquí antes en el chat eh me preguntaba si existe si existe una alternativa a la metilcelulosa o a la tilosa que mira traigo por aquí no sé si habéis visto colas antes esto viscoso es la metilcelulosa en este caso es tilosa y se usa para pegar los documentos esto es una cola sintética que ha pasado todos los estándares y todas las pruebas de de envejecimiento eh y es sintético yo en el taller esto solo lo uso para reaprestar lo que uso habitualmente es eh almidón hago en grudo lo hago en el taller y hago en grudo con almidón de arroz hay almidón de trigo también pero bueno esto tiene un aspecto así como en polvo ya estoy ensuciando el ordenador eh tiene tiene un aspecto como de polvos de talco y para hacerlo se tiene que cocer se cuece se mezcla con agua una parte de almidón y cuatro partes de agua eh con una parte así pequeña de almidón es suficiente para tener almidón para parar un carro entonces se cuece eh mezclando todo el rato para que no se pegue al fuego lento lento y hasta al cabo de cinco minutos diez minutos máximo pues ya tenemos el engrudo hecho eh también se puede hacer al microondas se hace la mezcla se mezcla bien mezclado se pone en el microondas eh treinta segundos se mezcla treinta segundos más se mezcla treinta segundos más y al final pues obtenemos una pasta que es como una especie de gelatina eh y con eso ya se puede encolar directamente ¿qué tiene de malo el almidón? pues tiene de malo que que como es totalmente natural enseguida le salen hongos entonces tiene que guardarse en la nevera y no se puede usar durante más de dos días o sea cada dos días tienes que ir haciendo un grudo nuevo espero que esto conteste a la pregunta luego eh bueno a ver las otras eh me preguntaba Rubén Rubén me preguntaba ¿en qué momento debemos considerar restaurar? eh se restaura cuando un documento no puede realizar su función es decir si la función de un documento es informar básicamente si porque el soporte está muy dañado o si o si las tintas van a acabar desapareciendo o si están dos hojas pegadas y no pueden despegarse para leerse pues se tiene que restaurar luego también se tiene que restaurar pues si tienes un cartel que está más o menos en buenas condiciones solo tiene un desgarro pero te lo piden para una exposición pues entonces tendrás que restaurarlo a no ser que lo mandes con el desgarro a la exposición que no va a ser el caso o a lo mejor tienes 50 cosas para restaurar tienes una que no está tan mal como las otras pero tiene mucho más valor que las otras entonces pues esa decide restaurarla esto va un poco en función de los recursos que tiene el archivo la biblioteca y la necesidad que hay de restaurar por ejemplo restaurar antes o después de digitalizar hombre pues si te vas a poner a restaurar restaura antes porque entonces tendrás digitalizado todo bien podrás leer todas bien todas las letras bien no tendrás pliegos no tendrás nada y será mejor espero que eso hayan contestado voy a limpiar un poco la vale espero que haya contestado más preguntas sí a ver te comento a ver sí tenía yo aquí algunas apuntadas que han comentado antes bueno si quieres aquí hay una ¿cómo se puede eliminar las manchas hechas con líquido tinta en un documento? ojalá tuviese la respuesta ojalá tuviese la respuesta no no eso es eso es muy difícil no todas las tintas se van para empezar no todas las tintas se van con el mismo disolvente luego echarle un disolvente al documento o si no es estrictamente necesario pues a lo mejor no hace falta a lo mejor no son manchas de tinta son manchas de otra cosa claro esto sin ver el documento yo soy incapaz de decirte pues échale este o échale el otro lo siento también también preguntan aquí sobre algún tratamiento básico para los hongos que es una pregunta que han hecho también antes en el chat también preguntaban antes en el chat si habías conocido algún caso de infección por contacto con sustancias tóxicas de los documentos con hongos etcétera con las personas con las personas la pregunta de antes era ¿has conocido algún caso de infección por contacto con sustancias tóxicas de los documentos hongos etcétera? a mí me pasó yo estaba haciendo una limpieza de un archivo y y bueno estaba ahí haciendo la limpieza y de repente en cuestión de tres horas me puse a 40 de fiebre y me moría me moría me moría y y nada pues me acosté y al día siguiente nada cero no me pasa absolutamente nada o sea me entró dentro algún algo y y y bueno y se me dispararon las defensas estuve también trabajando en un museo también bueno con que había piezas exóticas piezas del áfrica piezas piezas de la india y y la conservadora que había allí estuvo ingresada ingresada no sé cuántas semanas porque porque se le puso un bacterio dentro una bacteria y estuvo ingresada en el hospital y todo o sea que es importante protegerse bien sobre todo si se está en contacto directo claro es que no somos conscientes pero si es cada día un poco cada día un poco cada día un poco luego al final todo se va acumulando es como el uso de los disolventes usar el alcohol para para desinfectar el alcohol es nocivo no o sea no pasa nada si te haces una pupa y ahí te pones con el alcohol un ratito pero si estás cada día inhalando alcohol aunque sea rebajado pues al final te acabará afectando preguntaban sobre tratamientos de hongos ¿no? si tratamientos de hongos bueno la solución que os he comentado antes del alcohol y el agua es muy efectiva yo estuve estuve trabajando en un archivo infectado que bueno cometieron el error de entrar un fondo sin nuevo sin bueno nuevo no cedido sin sin pasar cuarentena y con el cambio de humedad de un centro al otro empezó a proliferar bueno una plaga de microorganismos espectacular entonces tenían todos los todos los libros en un estante y acabaron traspasando la infección en el estante de delante lo que hicimos en ese en ese archivo fue sacar todos los documentos aspirarlos todos hoja por hoja todos todos los libros todos los libros hacer una limpieza a fondo de todas las estanterías del suelo del techo de absolutamente todo con aspirador de filtros EPPAC con con la mezcla esta pasando con un trapo por todas las estanterías por todo y volver a ponerlo y desde entonces pues durante durante todo un año la brigada municipal va una vez al mes al archivo y hace pues no sé cuántas estanterías y le pasa el aspirador pues por las por fuera de las cajas por las estanterías por el suelo por todo y así pues en un año terminan de limpiar todo el archivo pues una cosa tan simple hicimos cultivos de microorganismos pues es que se redujeron una barbaridad había pues al el cultivo inicial eran de 30 colonias y al año siguiente que hicimos una prueba para ver cómo estaba la situación habían igual 5 colonias o sea es muy fácil y es súper eficiente por eso os comentaba antes que una buena higiene en el en el depósito una cosa tan simple como limpiar sin agua eh limpiar aspirando y limpiar y sacar las cosas de las estanterías y limpiar a fondo es es básico básico siguiente también preguntaba por aquí eh una persona que dice que tiene en su casa un libro del siglo 17-18 y que le gustaría saber cuál es la mejor forma de conservarlo si tiene una carpeta de cartón separando sus hojas o como no no separando las hojas no bueno a no ser que tenga por dentro alguna hoja que que esté mucho mucho más ácida que las otras que entonces sí que se estaría interesante aislarla pero en principio no o sea la si puedes hacerle un una funda con cartón de conservación por si por si por si te apetece que que esté como así más bien guardadito pero lo importante es no perderlo de vista y tratarlo bien guardarlo con los otros libros y si quieres así haciendo con esto no tengo ninguna funda haciendo como una funda ah mira pues puedo hacer un dibujito a ver si esto es el documento bueno se puede hacer una caja así ojo mi estilo de dibujo no os lo perdáis y entonces pues aquí iría el libro así ¿no? puesto aquí dentro aquí con una pestañita para poner el dedo y esto iría así adentro ¿no? la caja llegaría en realidad hasta hasta el final ¿no? hasta aquí ¿se entiende el dibujito más o menos? ah no veo el dibujo ¿no se ve el dibujo? sí 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 que se ve vale ¿y se entiende más o menos y no? pues esto es una manera si no luego es hacer una que nos han hecho en social biblio si no luego es hacer una una caja para cerrarlo completamente pero bueno que si se tiene y se aprecia pues es mejor tenerlo a la vista ¿no? ¿más preguntas? sí también comentaba Rubén que le gustaría saber ¿dónde se puede especializar en conservación y restauración de documentos en España si existe algún curso etcétera y si le podías recomendar alguna cosa bueno a ver cursos hay unos cuantos no reglados no sé decirte bien bien donde sé que hay unas cuantas escuelas que hacen cursillos sé también que por Zaragoza hacen hay escuelas taller me parece pero no sé si son para para diplomados o para licenciados o se puede apuntar todo el mundo y si no luego están hay dos vías para estudiar restauración y conservación uno son las escuelas de conservación y restauración que son oficiales y son claro ahora con lo de los grados y todo eso no sé cómo ha quedado pero que antes eran diplomaturas y luego está hacer el recorrido por bellas artes que es una licenciatura pero claro creo que ahora con el grado no sé si hay grado de restauración con todo este lío de las escuelas de artes y así creo que son cuatro años y bellas artes me parece que son cinco o son cuatro también no lo tengo muy claro esto si os parece me apunto la pregunta para luego y así os lo lo apuntamos en socialbiblio que tiene un poco más claro porque como ha cambiado todo el plan de estudios no sé decir bien bien si la persona que ha preguntado que era Rubén quiere dejar aquí su correo o algo le podemos ah también sí sí a ver porque había más preguntas pero ya no doy a gasto apuntar cómo podría si podías profundizar en el tema de la limpieza de hongos si el agua ha de ser destilada sí si el alcohol es de toda la vida el agua es destilada el alcohol de toda la vida el de farmacia y decía también la misma persona el tema de los restos de óxido cómo lo retiramos o no es necesario resto de óxido o de dónde de qué claro si eso no lo pone y puede Sabela que estaba preguntando eso poner mejor la pregunta de grapa del papel dice aquí otra persona óxido de las grapas el óxido de las grapas lo mejor es bueno depende del grado de corrosión pues es retirarlo directamente con un bisturí rascando porque a veces está tan deteriorado que que ya no se puede salvar y luego no sé se podría probar con algún tipo de limpieza pero me lo miro mejor pero hay cosas que a veces es mejor tenerlas controladas y dejarlas ahí un poco me lo miro también lo del óxido de las grapas pero a nivel de archivo a nivel de archivo no es una intervención que le toque hacer a un archivero o a un bibliotecario porque entonces se entra ya con productos químicos y es mejor llevarlos a un taller sí que es importante eliminar las grapas las grapas los clips las tachuelas y todas esas cosas pero es importante diría quedarse ahí porque si no a veces depende de la intervención que hagas puede llevar consecuencias más preguntas decía Lisbeth por aquí ¿cómo podría ablandar el adhesivo del lomo de los libros previo a la restauración? pues depende de la cola que se haya usado en teoría se usa es que depende de la época del libro pero históricamente se ha usado siempre cola animal la cola animal es reversible en agua pero no puedes poner agua directamente porque te calará en todo el libro y hará un desastre entonces puedes probar de poner la tilosa muy muy espesa por encima del lomo entiendo que es el lomo sin el lomo bueno muchísimas gracias a todos repito otra vez por haber estado aquí hoy pese a los problemas técnicos que hemos tenido y el retraso en la clase muchas gracias a Berta también por haber tenido paciencia y haber colaborado con Socialbiblio que es el lomo y el otro y el otro